Llega el fin de semana y con él pues una fecha más del torneo Postobón. Se jugará en los estadios del país la sexta fecha del torneo fútbol profesional de la primera B, en el que nuestro equipo Jaguares de Córdoba va esta vez como visitante. Para esta fecha quedaron distribuidos los juegos de la siguiente manera. Sábado 9 de marzo se juegan los compromisos entre Fortaleza y Unión Magdalena en el estadio de los Zipas de Zipaquirá a las 3 de la tarde. A la misma hora se disputa en Sabana Larga Atlántico el juego por los tres puntos de la fecha entre Autónoma y Santander. La misma manera juega de local Valle dupar contra el Espreso Rojo. Domingo 10 de marzo, Universidad de Popayán se enfrenta contra el Barranquilla Fútbol Club a las 11.30 de la mañana en el Ciro López de la capital del Cauca. A las 3.30 de la tarde juega Bucaramanga como local frente al América de Cali y a esta misma hora Llanero se enfrenta contra el Río Negro. Y el Depor Fútbol Club como local disputa los 3 puntos de la fecha contra Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero de Cali. Y finalmente el lunes 11 de marzo Real Cartagena como local juega contra Cortuluá y Deportivo Pereira en juego contra Bogotá Fútbol Club. Esa es la sexta fecha del torneo postobón de fútbol profesional de la primera vez.